Así es, tan amable, gracias por esperarme. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Primero que nada, quiero agradecer la oportunidad que nos dan al sistema de empleo, que está ahora aquí, presentando justamente, pues algo de lo que, y digo algo, porque la verdad es que el tiempo que viene es muy breve, pero algo de lo mucho que hacemos en el sistema para el desarrollo y tener la familia. Pues bueno, como ya todos saben, el DIF es el rastro humano de la administración municipal. Siempre se ha dicho que esta institución es quien se dedica a procurar justamente una mejor calidad de vida para que más lo necesite. Siempre vamos dirigidos a los sectores más vulnerables, y en el DIF estamos buscando hacerlo cada vez, cada vez mejorando esta parte de hacerlo de manera eficaz y profesional. En el DIF León, pues prestamos servicios de asistencia social, apoyamos el desarrollo de la familia y realizamos acciones para la integración social. Promover, tratamos a través de varios mecanismos de promover el sano y crecimiento físico, mental y social de la industria. ¿Cómo hacemos todo esto? A través de 28 programas que están marcados en nuestro reglamento y que además los aderezamos con algunos otros que nosotros mismos hemos establecido en nuestro propio programa de actividad. Estos 28 programas son administrados por 6 direcciones, las cuales yo voy a permitir en listar. Primero, la dirección de adultos mayores, la dirección de asistencia jurídico familiar, la dirección de orientación familiar y atención a las niñas, niños y adolescentes, la dirección de personas con discapacidad y rehabilitación, dirección de centros de desarrollo familiar y, finalmente la dirección de desarrollo comunitario y nutricional. A través de estas 6 direcciones y la coordinación es que tenemos esta cantidad de programas, las cuales, pues bueno, me voy a permitir mencionar a un par, que son clave para poder generar un mejor desarrollo. Tenemos escancias infantiles, las cuales nos permiten darle a la madre trabajadora una oportunidad de salir a trabajar despreocupada porque dejen a sus hijos resguardados en un lugar muy seguro en donde están cuidadosos por profesionales. Tenemos nuestros preescolares, 11 preescolares en toda la ciudad, con los cuales nos permitimos apoyar igualmente el tema de la educación. En estos preescolares, nuestros niños tienen la oportunidad de aprender en un lugar seguro y aún muy, muy, muy barato. Tenemos desalunos escolares, en los cuales, pues bueno, nosotros llegamos a las aulas de más de 114 escuelas, en las cuales repartimos diariamente un desalunos escolar. Tenemos también por ahí escuela para padres. Recordemos que el DIP no da plásticas, el DIP genera talleres en los cuales le permite, al ser humano, poder crecer en algún tema o en alguna situación que esté pasando. Estos programas, como pueden ver ahí, lo vamos 24-100. Porque esta administración implementó el programa de guardias que nos... ¿En qué temas específicos? Los temas de la gente. Me voy a poner... Permitir señalar algunos ejemplos. Temas de violencia contra niños, niños y adolescentes. Temas de violencia contra mujeres. Temas de abuso, violencia sobre adultos mayores. Estas guardias en diferentes direcciones nos permiten atender de manera inmediata y ética a todas aquellas personas que están pasando por una situación importante. Para lograr esta misión de la que estamos hablando y esta vocación que es muy noble y que ayuda siempre al más vulnerable, trabajamos en el DIP 417 personas. 417 que son el rostro que van y representan a la organización. Y me gustaría decir que en estas 417 que es toda la plana de nómina, el 84% se dedica a estar cara a cara con el ciudadano. Este 84% lo componen psicólogos, trabajadores sociales, abogados, y todas las educadoras, enfermeras, y todas aquellas personas que se dedican a poder apoyar al que menos tiene. El 84% de la plantilla del DIP tiene contacto directo con la ciudadano. Me gustaría hacer gráficamente cómo estamos en presencia en León. En León el DIP tiene más de 31 instalaciones y por ahí ustedes van diciendo cómo se va desarrollando, dependiendo de la dirección, cómo estamos representados en la maquita de la ciudad. Porque es importante decir que llegamos a los lugares más olvidados. Llegamos a los lugares que esta administración nos ha solicitado, el alcalde ha priorizado las zonas, el desarrollo, los polígonos rurales, y bueno, aquí podemos ir viendo cómo estamos en una presencia bastante amplia. Finalmente este es el mapa, y si ustedes pueden ver, no solamente la zona céntrica, sino todos los alrededores, todas las marchitas que ustedes alcanzan a ver, es un lugar donde se oferta algo de bien. Además de esto, porque no hay colonias en donde no tenemos presencia, con una instalación, sin embargo, tenemos programas como talleres de escuela para padres, talleres de educación infantil, y algunos otros que nos permiten tener una mayor presencia en la ciudad. Voy a hablar un poquito más a fondo de los resultados generales, me voy a enfocar justo al tema del 2016. En 2016 atendimos más de 134.000 personas. Recordemos que estas son atendidas de manera integral, que se transforman en más de 290.000 atenciones integrales. Voy a permitirme poner un ejemplo. Una persona que requiere una silla de ruedas, tiene que pasar forzosamente por un proceso médico, para poder ser, con nuestros mismos médicos, para poder revisar cuál es la situación que vive de discapacidad, y cuál es la silla correcta para su sano desarrollo. Y si es que es una silla, porque muchas veces, por entregar un apoyo, no nos echamos un clavado al expediente del paciente, y esto nos permite, o muchas veces puede generar un freno en el desarrollo del médico. Estas 292.808 atenciones en el 2016, las hicimos con el personal del médico. Me voy a arreglar un poquito al tema de adultos mayores. En la dirección de adultos mayores, atendimos más de 4.700 personas durante el año. No significa que un adulto mayor llegó, pidió información, o alguna cosa de un momento único, no. Estos 4.700 durante todo el año permanecen con nosotros, en alguna atención integral, dependiendo de la situación de la adulta mayor. En el 2016, tan solo ingresamos 813 adultos, que no estaban participando en nuestros grupos, y que ahora pertenecen a algún gerontólogo. ¿Cómo logramos estos números? Contamos con 4 gerontológicos en la ciudad, y contamos con casi 100 grupos en las colonias en donde no alcanzamos a ir. Tenemos 16 nuevos grupos creados en el 2016. Estas dos cifras que antes di, la verdad es que son históricas, porque nunca se han hecho tanto ingreso en el DIF de adultos mayores nuevos. 97 talleres de capacitación para el autoempleo, que hoy estamos fortaleciendo. Recordemos que la principal actividad de esta dirección no es general tema de autoempleo. Para eso hay otras instancias especializadas, estamos trabajando de manera transversal, con algunas otras como el IECA, como algunos programas que tienen desarrollo económico, y bueno, algunas otras instancias que nos apoyan en este tema. En actividades realizadas, realizamos más de 11.000 actividades, que van desde la promoción de los derechos de los adultos mayores, hasta actividades físicas, recreativas, educativas, sociales, entre otras. En tema de adultos mayores, quiero resaltar algo que les hablaba al inicio. Las guardias 24 horas nos han permitido en el último año poder atender adultos, que de pronto una llamada nos hace un ciudadano para reportar a un adulto en estado de vulnerabilidad, física, emocional, inclusive en su protección o sus derechos sobre sus bienes. Nos hemos encontrado que, desgraciadamente, muchos familiares abusan de estos adultos mayores, y bueno, nosotros estamos prestando atención legal, psicológica, y resguardo para aquellos adultos que están en una situación de vulnerabilidad en cuanto al lugar de su vivienda. El SEMAI, tenemos cinco SEMAI, SEMAI que es el Centro de Atención a Violencia para Mujeres, los cuales han salido de sus oficinas, generamos el programa de SEMAI itinerante, cada semana un SEMAI de estos cinco sale a alguna zona donde no tenemos presencia para poder acercarnos a nuestros servicios y nuestra profesoria legal a esas personas que están en una situación complicada. Desgraciadamente nos hace falta mucha discusión de derechos, todavía hay muchas zonas donde las mujeres no conocen lo que es la violencia, quizá vivan en ella, y tenemos que seguir trabajando y seguir difundiendo. Yo creo que no podemos decir que aunque base a la baja la tendencia de la demanda, tenemos que quedarnos sin hacer nada, estamos buscando acciones que nos permitan acercarles este tema a las mujeres. Sí quiero decir que esta área es un tema que va en crecimiento, la verdad es que bastante fuerte, y lo hacemos por una orden judicial, necesitamos dar peritajes psicológicos que van en favor de los niños y niños y adolescentes de nuestra ciudad. Asimismo las convivencias supervisadas. Me voy a permitir explicar un poquito más qué son las convivencias supervisadas. León cuenta con dos centros de estas convivencias, es un lugar seguro donde un niño está pasando por una situación de divorcio complicada de sus padres, le permitimos a través de psicólogos y trabajo social tener una sana convivencia con el padre, con la madre, según sea el caso, que está en disputa de la custodia del mismo. Entonces estos centros, si usted puede ver el crecimiento, en los peritajes, en 2014 hicimos 99 en la institución, y en 2016 aumentó a 520. Los peritajes no les lleva a las psicólogas especializadas un día, son peritajes bastante complicados que nos permiten entregar un buen dictamen sobre la situación psicológica de la persona donde va a resguardarse el niño. El tema de convivencia supervisada, en 2014 se hicieron 351 convivencias, comparado a 2016, 719. La verdad es que la tendencia indica que en algún momento tendremos que abrir un tercer centro de convivencia. A través del taller de prevención escolar y riesgo psicosocial, atendimos a más de 19 mil personas, niñas, niños y adolescentes. ¿Qué hicimos en este programa? Las escuelas nos han solicitado mayor permanencia en la misma. Estos talleres están dentro de las aulas escolares. ¿Qué pasa? El niño estaba más o menos teniendo un taller de 8 a 10 sesiones dependientes. Hoy estamos con mayor permanencia en la escuela, si bien el número no es tan alto con respecto al año pasado, no es que no sea tan alto, es casi similar, es porque tenemos una mayor permanencia en la escuela. En el tema de prevención integral de embarazo adolescente, atendimos 6.796 personas. En atención, el desarrollo integral del menor trabajador de su familia, 1.669. Y vimos más de 1.500 tratamientos psicológicos. ¿Cómo lo hacemos? A través de un esquema que se cuenta en el DIP desde ya son varias administraciones, que es colaboradores participativos. Es decir, un psicólogo que no está bajo la nómina del DIP atiende, pero si va por la coordinación de la psicóloga que estaba hablando del DIP, atiende psicológicamente por un costo muy bajo a aquella persona que está pasando por una situación emocional en la cual hay que intervenir. En atención a personas con discapacidad y rehabilitación, es una de las áreas que ha mostrado un crecimiento bastante importante en cuanto, porque ha crecido la demanda, porque la ciudad así lo ha demandado. Tuvimos en 2016 11.330 nuevos pacientes, agregados a los que ya se venían trabajando de manera continua por el tipo de discapacidad que representan. Esto lo transformamos en más de 46.000 sesiones de atención a personas con discapacidad y rehabilitación. Es decir, nuestros médicos y terapistas tuvieron más de 46.000 sesiones en el año. En cuanto a consultas médicas especializadas, que tenemos ahí varias especialidades, dimos más de 10.000 consultas. Esto, otra vez, a un costo muy, muy por debajo del mercado o de lo que se hace en la iniciativa privada. Además, hicimos 58 acciones realizando el programa de integración social. Aquí quiero decir que seguimos trabajando. Ha sido un encargo especial de esta administración del propio alcalde prestar especial atención en las personas con discapacidad. En el caso del tema de la inclusión, en 2016, contamos con las pruebas VALPA a partir de 2016. Estas pruebas, explico muy rápido de qué tratan, nos permiten que una persona con discapacidad pueda llegar a hacer las pruebas. Son 21 baterías por las que tiene que pasar. Y se le entrega un documento donde se certifica qué tipo de capacidad por la que cuenta para poder desempeñar en su vida laboral. Es decir, capacidad motriz, capacidad visual, capacidad auditiva. En 2000, al momento llevamos 407 personas con discapacidad y adultos mayores evaluados. De estos, 30 ya cuentan con un empleo formal en alguna de las empresas y 85 más están en un proceso de autoempleo. Aquí sí quiero aprovechar el foro para hacer un agradecimiento a todas aquellas empresas de la iniciativa privada que han mostrado una apertura, la verdad, y invitamos también a que se acerquen, a que le den una oportunidad a una persona con discapacidad que la verdad es que siempre están dispuestas a dar ese extra. Y me voy a permitir dar un ejemplo que sucedió en 2016. La empresa Hijo de Otago no solo incluyó a cuatro personas con discapacidad auditiva, sino que además por el propio personal del PIB mandó a 15 trabajadores para que fueran capacitados sobre el lenguaje de celeste. Esto es un ejemplo de verdadera inclusión, no solo de dar trabajo a las personas con discapacidad, sino genera los medios para que esta persona de verdad sea incluida en la vida laboral. Aquí nunca vamos a tener números gigantes porque tenemos un límite de atención de niños por maestra, por enfermera. Entonces, bueno, es importante decir que estos niños están en lugares seguros de calidad, se les da seguimiento de talla y peso, tienen un seguimiento nutricional, tienen un seguimiento de atención psicológica, entre otros servicios que ahí se hacen. 422 niños en estancia que nos permiten, si lo convertimos, a 422 mujeres que pueden salir a trabajar de manera tranquila, pudiendo de gastos hijos en el lugar sano. Yo aquí creo que deberíamos seguir haciendo esfuerzos por abrir más espacios como estos para que más mujeres que salimos todos los días a trabajar podamos dejar a nuestros hijos. 2.331 niños en nuestros preescolares, 11 preescolares que están en la zona rural y en la zona urbana. 2.330 personas atendidas en capacitaciones. Para las capacitaciones, ¿qué nos permite tener un número de 2.330? Insisto, el esquema de tarea que se ha detrito, colaboradores participativos que por número de alumnos atendidos se les paga. Es decir, es gente que no está bajo la nómina, sin embargo colaboran con el sistema para poder tener más espacios y brindar más capacitaciones a todas las personas de los polígonos prioritarios para estas necesidades. En el tema de desarrollo comunitario y institucional, pues bueno, contamos con 4.000, no es que durante el año, 4.000, más de 4.000 personas fueron atendidas en los comedores comunitarios. 57 tenemos el día de hoy en zona rural y en zona normal. Estos comedores, 6 son instalaciones propias del DIN, el resto son instalaciones incomodantes. 5.500 niños recibieron diariamente en su aula un desayuno que les permite tener un adecuado desarrollo durante todo el día en su vida escolar y sus actividades posteriores. Si lo traducimos a raciones de alimento, fueron más de 100.000 raciones durante el 2016 que el DIN en conjunto con DIN estatal pudimos acercar a las personas que sufren de alguna carencia alimentaria. En tema de vivienda y casa diferente hicimos 226 acciones de vivienda. Esto lo voy a traducir a familias. 226 familias fueron beneficiadas por una acción de vivienda. En la coordinación de asistencia social en esta coordinación las vías directas nos permitieron llegar a más personas. Así que 11.648 personas fueron atendidas y canalizadas al área adecuada del DIN es decir trabajo psicológico atención legal o cualquier otra de las servicios que prestamos en el DIN. 3.214 servicios de atención facilitados en el DIN. Ojo, atención a los personas. Esto regularmente el albergue que se abre durante cuatro meses en el año y que está prestado para poner a disposición de los ciudadanos un lugar seguro para resguardarse de las bajas temperaturas normalmente en el promedio durante un día llegan no más de 30 a 35 personas. Quiero decir que 52% de estas pertenecen a otros estados o inclusive a otras nacionalidades. León es un lugar que resguarda a todas aquellas personas el nuevo requisito para entrar excepto no hubo ningún tema de alcoholismo o de drogadición para resguardar a los propios usuarios. Sin embargo, cualquier persona que llegue y que necesite un lugar para resguardarse del frío hay en esta con servicios del albergue que se abre durante cuatro meses en la temporada interna. Voy a hacer un poquito una referencia de enero a diciembre en algunos temas específicos. En el programa de atención a hijos mayores aquí podemos ver el número de atenciones de 2014 a 2015 voy a hacer la referencia insisto son atenciones más de 11.000 atenciones a los adultos mayores en capacitación para el autoempleo 97 en prevención de la violencia 310 lo que ya les mencionaba antes y en personas con atención de la discapacidad 11.630 aquí me voy a detener un poquito y voy a decir que ya en diferentes foros comisiones competidores y algunos otros lugares he solicitado la posibilidad de abrir el turno por la tarde en el CEM que es el centro de estimulación múltiple porque la tendencia es que cada vez tendremos más personas con discapacidad con alguna con la necesidad de ser atendidos a un puesto bajo ya que no cuentan con seguridad social o con los medios para pagar un tema privado como parte de este programa de gobierno aprobado por el ayuntamiento se planteó profesionalizar cada una de sus parejas una de las estrategias pues es homologar los perfiles de la discapacidad centralizada y descentralizada y voy a hablar un poquito de un tema que ya se ha tocado mucho en medios pero que si me permiten lo quiero tocar aquí que es el tema de la homologación esta homologación fue producto de un análisis de riesgo de trabajo entre la dirección administrativa y la dirección de desarrollo institucional de esta administración y se determinó incrementos en áreas que tenían un importante rezago si me permiten quiero mencionar a algunos las necesidades en educación de las que ya hablamos que trabajan en nuestros preescolares ganaban 6.207 pesos menos impuestos y ahora ganarán 10.200 menos impuestos esto implica un aumento del 64% un técnico radiólogo que está en nuestro centro de estimulación que está expuesto a radiaciones durante toda su jornada laboral ganaba 4.224 menos impuestos hoy su sueldo es de 10.206 este es el impuesto que generó un incremento más alto del 130 a 600 un coordinador de los EMAIP de los que ya les hablé en los centros de atención a violencia ganaba 11.000 pesos en este puesto tienen que ser abogados con expertisa en tema familiar que tienen a su cargo más abogados que tienen a su cargo trabajo social y psicólogos quienes hacen los peritajes y quienes realizan todas las actividades que antes mencioné ahora ganarán 22.044 pesos es decir un incremento del 84% de las 5 plazas que existen en el EMAIP de ese tema 4 ya vienen de años años y años en el sistema EMAIP con una expertisa y con una preparación bastante importante producto de esta misma homologación se crean 19 plazas las cuales obedecen a tema de trabajo social a tema de psicólogos abogados en esta misma plantilla que tienen un contacto directo con la ciudad 14 plazas fueron canceladas las cuales guardan el siguiente estado 4 ya estaban vacantes 4 ya tenían ya las habíamos dejado vacantes gente que había venido renunciando durante las administraciones 4 están en proceso de jubilación es decir estas personas que sus plazas iban a ser canceladas se les va a apoyar a que genere su proceso de jubilación que no va a llevar más de dos meses 3 permanezcan como participativos 2 más presentan una liquidación y una reubicación de las 5 plazas específicas de capacitadores se les ofreció a las 5 personas que pudieran integrarse a DIP bajo el otro esquema que tenemos de colaboradores participativos de los 5 3 aceptaron y 3 permanecen en la institución finalmente hay solo 2 personas fuera de la mesa un poquito de todo lo que hacemos en ellos un poquito de todo lo que aquellos usuarios reciben diariamente por los 417 personas que formamos parte de esta institución y me voy a permitir leer un pequeño mensaje con respecto a esto honorable ayuntamiento estamos trabajando somos un equipo de 417 personas trabajando todos los días con seriedad y profesionales y tenemos la responsabilidad de hacerlo cada vez mejor yo los invito a sumarse hay más niños que necesitan ser protegidos hay más personas con discapacidad que necesitan ser incluidos hay más adultos mayores que requieren de nuestra ayuda hay más mujeres que necesitan un apoyo legal o un lugar donde dejar a sus hijos mientras trabajamos hay más madres trabajadoras que requieren de mayores apoyos la tarea de esta nueva institución necesita el trabajo de absolutamente todos muchas gracias